Tenemos que cambiar de tema porque se unieron Jessica Servín y Gaby Mena. ¿Para qué? Levantaron la voz en favor de las tuneadas y en contra, en detrimento de los detractores. César, ¿cómo viene la mano con este tema? Todo arranca con una publicación de Jessica Servín en donde luce un buen físico. Qué linda está Jessica. Está muy linda, anda metiéndose con todo en el gimnasio. Y fruto de ese... ¡Ah, qué fuerte! ¡César, por Dios! Se juntan mucho con Nati y son todos unos mal pensados, Dios mío. Bueno, ella compartió en realidad una fotografía, no se ve parte de su cuerpo, creo que era parte del costado, de los oblicuos que se ve diciendo el resultado del gimnasio, a lo que una usuaria o una persona, porque no especifica si es hombre o mujer, le comenta algo refiriéndose a esos logros, entre comillas, que tiene o que lucía Jessica Servín en redes sociales. Ese mismo comentario vuelve a postear Jessica Servín. Leemos primero el comentario que le habían hecho a Jessica, donde ella lucía un cuerpo bastante trabajado. Hermosa, pero no es todo gim, es operación también. Eso siempre tienen que aclarar y poner el hashtag, lipo, cola, masaje y gim. Por Dios. O sea, último es el gim. Yo creo que estamos volviendo al 2010 más o menos con este comentario. Pero Jessica Servín utilizó ese dicho que le dejaron y bajo ese comentario hizo un posteo que están viendo ustedes en imágenes diciendo lo siguiente, no suelo publicar esta clase de comentarios, pero a veces cuando nos callamos es como que le damos la razón a la gente. Yo me siento muy orgullosa de mis logros con el gym porque ya soy mamá y desde que fui mamá nunca más me operé y tener mi abdomen así marcado me pone muy feliz. Pero eso es solo añadidura porque lo que yo en realidad busco al entrenar es mantener mi corazón sano, ya que soy una persona cardíaca, y también descargar todo mi estrés de manera correcta. Cuando salgo del gym me siento feliz, descargada y motivada. Esto es más para motivar que para levantar hate, decía Jessica Servín, contestando de alguna manera a este comentario justamente que él hacía, en donde en realidad tienen que agradecer a la lipo, a los masajes y por último al gym por tener ese cuerpo. Ante esta publicación que hizo Jessica Servín aparece Gaby Mena, en donde ella responde también y comenta lo siguiente, ¿se acuerdan de Gaby Mena? Claro, Gabriela Mena. Sí, exmodelo ya hoy en día, decía ella, el doble hay que cuidarse con tuneo, pero la gente ñaña y tabú no sabe eso, cree que te acostás y comes todo el día y ahí se desarrollan tus apps solitos, decía irónicamente Gaby Mena, que creo que explicó correctamente, ¿verdad? Cómo funciona este tema de la cirugía, porque la gente piensa que vos te haces la lipo, lo que sea que te hagas y que después te acostás, te morfás todos los días hamburguesas, frituras, asado y que no pasa absolutamente nada. No, claro. No funciona así. Ahora, lo que a mí me sorprende es que, digamos, el comentario de la persona esta, que no sé quién es, digamos, comenzó ya con una estupidez, no sé por qué pretende que alguien deba explicar... Todo lo que tiene que hacer para... Me parece una estupidez y lo que me parece que es más grave que de una estupidez se arme un debate. Claro, pero mira, ahí, ahí, yo tengo así, tipo, no estoy en contra de nadie, pero tiene un poco de razón la persona que comentó eso y también tiene razón... ¿Cómo va a tener razón la estupidez? ¿Qué te dijo? No, porque sí, a veces, tipo, a veces hay, no digo que sea el caso de Jessy, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí hay chicas que se mantienen mucho más con cirugía porque se van cada seis meses a meterse en cirugía. No, eso está bien. Pero, y sí pueden tener un abdomen con la cirugía, pero es muy diferente el abdomen de cirugía plástica. No, ya sé. Como Junior, por ejemplo, que tiene una cirugía. Eso sí, a lo que yo digo... Hay un poco de razón en eso. No, eso está bien, lo que yo digo es que porque alguien tiene que aclarar... No, claro que sí. ¿Qué es lo que tiene que aclarar? Yo creo que es porque estaba promocionando como una vida saludable, qué sé yo, la vida en gimnasio y demás. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Claro. Claro, igual. Aclarar que realmente vos acortar... Para mí no aclarar nada. Es que a veces te da rabia, tipo, qué sé yo, vos le ves entrenando a la chica y te dice, mira, toma esto para que tu cola sea grande y al final todas sus grasas están en su cola. Y bueno, y el problema... Sí, eso es lo que capaz a veces a las chicas les molesta y por eso reaccionan de esta manera. Y bueno, y por eso te digo, son gente estúpida. Que cuente, no, y depende porque el testimonio de Jessy pues estaba haciendo como que vayan al gimnasio. Jessica es más estúpida por responder, o sea, de entrada. O sea, ella responde que sí, que sí fue al gimnasio, pero que yo por otro lado tengo, recuerdo que una vez hablé de esto con otra modelo, no voy a decir el nombre, pero le dije tipo, hija, a mí tu abdomen, porque tiene un abdomen así increíble. Marcos para lavar la ropa, Dios. Sí, increíble. Y esta persona me dijo todo lo contrario a lo que dice Gaby Mena, me dijo, amor... Vaya, viste que así habla. Me dice, amor, pero esto a mí me hizo fulano de tal, ¿verdad? El cirujano, y después yo con gimnasio mantengo. O sea, que ella ya salió excita del gimnasio con los abdominales y demás, y después mantiene con el gimnasio. Es verdad lo que dice Gaby Mena, que revientan el triple después, pero de que acortan el proceso, creo que acortan el proceso. El proceso es el siguiente, vos te vas a dar un procedimiento, salís hinchada, esperás un tiempo, que eso vaya cicatrizando, porque llevas su proceso, es que en dos o tres semanas voy a salir. Y hay que definir, hay que marcar. Y después te quedas como hecho, y vos tenés que meterla al gimnasio para mantener eso, porque después te deborda por todos lados. Yo solamente hablo en el caso, porque sí hay muchas chicas que mienten. Hay chicas, inclusive modelos, que dicen, mi cola es natural. ¿Quién, por ejemplo, Nati? Muchas veces ya escuché que dijeron, mi cola es natural, y ellas juran que su cola es natural, porque todas sus grasas se pusieron en su cola. Y no es así, ese nomás es el punto. Pero sí, hay que hacer gimnasio, o sea, yo me puedo operar y voy a seguir siendo flaca. El tema nomás es cuando nos mientan, que digo yo a veces, que muchas veces verse linda o verse así tan estética, no es lo más saludable posible. Claro que si vos te vas al gimnasio y te matás, obviamente vas a tener un cuerpazo, ¿verdad? Pero muchas veces, es cierto también lo que dice Nati, muchas veces utilizan métodos un poquito raros, como para volver a, no sé, como por ejemplo a aplicarse ciertos químicos en el glúteo, que realmente son muy nocivos y muy dañinos para la salud. En la cola se estiran todo con hilo. Y después se van y se sacan la foto en el gimnasio como si fuera que están entrenando. Bueno, están mintiendo. Están mintiendo. Algunas mienten. Claro, pero a lo que voy yo, no más digo, no veo obligación que yo tengo que estar explicando si mi cola es natural o no, o si me pongo, o si me pichicanteo. Piquito, ¿qué te hiciste vos? ¿Qué te arreglaste en el quirófano? Los pectorales. Los pectorales. O sea que lo veo muy eufórico con este tema. No le está dejando terminar a nadie, por favor. No, lo que pasa es que vos no me sabéis, que si no, vos tenés que contar de que si tu cola es natural o no. Pero si te das cuenta que una persona está mintiendo, ¿por qué estaría mal también decirle? Claro. Y el problema es esa persona. Es debatir nomás. El problema es esa persona. Por eso digo que Jessica es más estúpida por responder un chorizo. Es que vio un chorizo así en el santo. Piquito, entendéle a la persona que comentó. Seguro esa persona, no sé si era chica o chico, pero pobrecita seguro no sabe hace cuántos meses va al gimnasio tratando de levantar la colita, tratando de levantar la colita con serie y serie de no sé qué ejercicio. Y viene Jessica y dice, che, vamos al gimnasio. Cuando en realidad Jessica primero fue al gimnasio a que le levanten la cola y después fue al gimnasio a mantener la cola arriba. O sea, creo que es distinto ese proceso. Lo que pasa es que seguramente, no sé si es el caso de Jessica, voy a hablar en general nomás, que ves y por ahí lo tomó de esta manera, esta chica me está mintiendo y le está mintiendo al resto. Porque en realidad he estado mintiendo una parte muy importante de ese desarrollo. Claro. Así. Pero también es cierto lo que decía Gaby con relación a que hay que cuidarse, porque ustedes sí se ponen a observar. Y mucho más de la independencia. Las modelos tienen el mismo abdomen de siempre, pero en los bracitos, en la piernita, y se va anotando la cuestión. O sea, ya no va a ser panzón o panzona la persona que se lleva a cabo este tipo de intervenciones quirúrgicas. Pero si los brazos, la cara, el cuello, la espalda, o sea, crece o se engorda, o para no decirse engorda, se crece en otro lado. Ahora sí, es que no cuidan, porque los brazos no te pueden operar. Las piernas no te pueden operar. Ahora sí, César, ya podés. El que realmente nunca estuvo haciendo gala de sus abdómenes hechos fue Junior. Junior. Se hizo los abdómenes, o sea, se hizo el abdómen. Y Junior, por ejemplo, él no fue al gimnasio, él salió del quirófano y solamente Fátima Román sabe cómo quedó eso. No, no, en el baile mostró. Le duró un día. Bueno, pero un día. Un día duró, chicos, ese abdómen. Qué fuerte. Claro, una noche más luego de ese día del baile. El que creo que se hizo también eso y nunca aceptó, o se especulaba que se hizo, era el ex del churero. ¿Eh? Carlos Vivero. Carlito Vivero. Como camaraza también dice que tiene la plancha de abdominales. Lo que pasa es que hoy se ponen los tensores y te marcan todo, pero bueno. Pero yo digo nomás ahora con lo que dijo Piquito, ¿por qué se debería de enojar Jessy si una seguidora le dice eso? Y por eso te dije que Jessica es más... Ya sé, Piquito, pero no es amigo que hablo. Y por eso te digo, Jessica es más estúpida por responder semejante chorizo. Mira que de una boludez vos escribís una cosa así. Jessica no es influencer. Te gato un tiro. Ella es solo modelo, es influencer. Bueno, cuando sos influencer, discúlpenme, chicos, tenés influencia en tus seguidores. No puede estar en ningún producto. Dios mío, Piquito, déjale terminar a alguien. Si sos influencer, mucha gente te admira. Mucha gente quiere ser como vos. Mucha gente te mira y se compara y dice no tengo el mismo cuerpo y quiero ser así y se frustra. Entonces si vos sos influencer, tenés un poquito más de responsabilidad social. Eso nomás. Sí, pues no existe eso. ¿No estás hablando de Jessica? Ah, la pucha, Piquito. El influencer no tiene la responsabilidad social. Pero debería, debería. No, pues no existe eso. ¿Por qué, como dice Nati, por qué se enojaría si realmente... El influencer vende un producto, nada más, eso nomás. Y bueno. Todos los estúpidos que le sigan son estúpidos. Mira que hay mucha gente que sigue gente a personas mediáticas y que sí, es como su ídola y su referente. Yo le diría a la gente que no sea estúpida. Hablan igual, hablan igual, tratan de... De verdad, sí hay gente que... Claro, hay gente que tiene a gente mediática como su fuente. Y bueno, y... Es lo que no existe.